Versos de ese carácter creó Sor Juana, en el quinto estilo latino, el festivo medio, que imita los numerosos himnos medievales de la liturgia y de los cantos goliárdicos. Este es uno de los himnos típicos de estilo medieval que creó Juan Enés en no menos de diez villancitos. Y ahí surge la famosa estrofa que nos parece una broma por exageración, cuando Juan Enés alude que temen los guardias de puertas, que cuando ingrese María, el cielo roto sus bosnes, todo de puertas les lleva. Ustedes portaron tímen, in fideliaturum María, ne cardinibus e dulcis, totum tain un portafía. Y citaremos luego como sexto estilo latino, el aureo latino, aquel en el que Juan Enés canta como si fuera un vicillo, un ovidio o un humanista del renacimiento. Y pensaste que aquel infortunado rector de la universidad, en medio estatus genio también ha habido algunos negros, que decía que era hecho por un ignorante, y suena así, claros, honor, kaili, miran, que los artes, los delfinos, fondam, glori, la torre. Y así comienza uno de los dos epigramas de sintonísticos elegíacos que nuestra Fénix creó dentro de su ultracurriveresco nectuno alegórico para el rey Martel.